Yo, aquí es, yeah, estamos aquí papi en la vía del tren, viajando para los Estados Unidos, esto va para George Bush que no nos quiere dejar entrar allá. La vida del inmigrante no es como antes, tenemos que sufrir para ser elegantes, caminando por la vía del tren, para los Estados Unidos me dedico, Frank. Esta canción es para todos nosotros, que estamos sufriendo desde que salimos, también para la televisión y a George Bush, que escuche mi canción, estoy tirando, solo estoy cantando, y toda mi gente aquí me está escuchando, desde Honduras estamos improvisando, y Centroamérica al norte estamos llegando. Un machetazo que me dieron, nada más que me lo dieron así de plano, si me lo hubieran dado acá, me hubieran matado. Hacen todo lo imposible para que nosotros no entremos, pero entramos. Ah, sí, es que ya rato me agarraron a pija ya, los policías. Los desnudaron todos, los tiraron así al piso, los registraron todos, todos los registraron, y les pusieron los machetes acá, nosotros pensamos que si está ahí nomás íbamos a llegar. A las mujeres las violaron, venía una compañera mía, a las dos nos echaron una carrera y nos hicieron tiros al aire. Cinco días, seis días aquí en Cerrado. A viajar, porque es a los, que es a los once años, ahora tengo doce años, un año casi intentando cruzar los de Estados Unidos. Entrando por el Seibo sí se camina como tres días, con todo y la noche, tres días y noches completos. Y ahí sí hay ladrones, ahí sí hay que caminar, bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!